Hola a todos y soy de aquí en el canal y esta vez es de Kinder Sorpresa y bueno espero les guste, no olviden suscribirse al canal y también regalarme un like para así con más contenido así bueno pues ya tiene un tiempo que abrimos Kinder Sorpresa y bueno hoy vamos a abrir dos cajitas de Natuns, dos huevos sorpresa de Natuns y bueno vamos a comenzar a ver qué es lo que nos toca y a ver qué sorpresas diferentes hay he visto que ya están empezando a salir sorpresas diferentes en Europa y bueno aquí en México creo que siguen las mismas, es lo que vamos a ver ahorita aquí está la cajita, ya saben que ahora así nos viene con esto que dice como una sorpresa de animales, muy bien bueno vamos a abrirlo, vamos a empezar y a ver qué nos toca en esta ocasión ahí está, lo abrimos, primer huevito y nos tocó, qué es esto un elefante creo que es, ahí está si es el elefante que echa agua, este ya lo habíamos visto creo no estoy seguro pero creo que sí, ahí está es este elefantito, ya saben que igual en la playdoh pueden escanear el código QR y pueden jugar con este elefante en la aplicación muy bien, ahí está y bueno vamos a armarlo, solamente se le pone lo que es la cabecita ahí está y este pues lo puedes jugar y ponerle agua y pues lo saca por la boquita ahí está y podemos ver que está el hoyito para que lo saque y está muy bonito, me gusta mucho porque es suavecito, suavecito este, este elefantito y bueno ahí está uno más para la colección, díganme si ustedes ya lo tienen de esta colección de Natuns porque la verdad está muy bonito, vamos a ver qué nos toca en el siguiente huevito sorpresa la cajita es la misma, no cambia nada en este no vimos, en el anterior no vimos lo que es el huevito pues aquí está con unas sorpresas animales, color verde en la parte de atrás no tiene nada más y bueno los tres sellos de aquí es lo que esto solo en México viene con esto de los tres sellos en ninguna otra parte del mundo, en Estados Unidos ya saben que salen huevitos en casi pues casi todo el mundo, ya he visto que hay en España, en Rusia, en Estados Unidos y bueno ¿y este qué es? ¿un koala? vamos a ver este, si no lo había visto este no lo conocía, ahí está, no había salido antes es un koala, ahí está el código QR para escanear en la Playdu y aquí está, es de la colección, oh miren qué bonito creo que estos son nuevos si no me equivoco este pececito se ve muy bonito, miren aquí hay un mono está un flamingo y un canguro y el que nos tocó a nosotros es este es este koala pero ¿cómo se arma esto? vamos a ver, ahí veo que se le pone en la cabeza de este lado a ver cómo es, así o así está un poco complicado, vamos a verlo bien bueno, aquí está, miren qué bonito me gusta mucho este koala, no había salido ninguno de estos veo que es una colección diferente, una colección nueva y bueno, aquí está nuestra primera sorpresa nueva así de esta nueva colección está muy bonito, ahí está en su árbol de eucalipto bueno, no trae las hojas, pero ya saben que los koalas lo único que comen es eucalipto y por eso duermen y duermen mucho y bueno, aquí está, uno más para la colección de Natuns y vamos a ver si se puede parar no sé si lo puse bien, pero pues bueno ahí está, uno más para la colección de nuestros Natuns de, pues de Quintra Sorpresa, ¿no? díganme si ustedes ya tienen este te voy a investigar bien cómo se pone porque la verdad me está poniendo un poco está un poco raro este koala es un poco terco es un poco terco, bueno, ahí está esos dos nos salieron el día de hoy el elefantito y nuestro koala y bueno, díganme ustedes cuáles ya tienen cuántos ya tienen de estas colecciones de Natuns de Quintra Sorpresa y bueno, espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos hasta el próximo video chao, bye adiós y Gracias.